Muy bien, muy buenas noches con todos. Eh le doy la más cordial bienvenida a todos los participantes el día de hoy miércoles diecinueve de julio vamos a desarrollar entonces la tercera sesión. Bien, recordarles que la semana pasada habíamos ya eh revisado en este caso el código HTML en las tablas. Ah me dicen que no hay audio, señorita madre, ¿Sí se escucha? Eh Richard me dice por aquí. Hola, hola, ¿Sí me escucha? ¿Verdad? ¿Me escuchan? A ver, por favor, ¿Me pueden confirmar en el chat? Sí, Carlos, eh muy bien, Marcos Díaz, ¿Se escucha? Ok, ok, gracias, normal, me dicen por aquí, muy bien. Listos, entonces, verifiquen allí, de repente hay un inconveniente. Bien, entonces, eh, tenemos, eh, ahora, que complementando nuestro trabajo con CSS, ¿Bien? Entonces, las hojas de estilo encascada le van a dar, eh, como su nombre lo indica, los acabados en cuanto a colores, a cuanto a estilos propiamente, ¿No? De párrafos, de, de tablas, de imágenes, también podemos trabajar aquí lo que son CSS, es muy amplio, en cuanto para darle algunos acabados, entonces, estilo, darle una apariencia más sofisticada a nuestro trabajo que hacemos en el HTML, solamente con etiquetas HTML hemos trabajado y de cierta forma, eh, hemos podido avanzar un poco la construcción de nuestra página, ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí hoy día te voy a compartir, miren, antes de que podamos iniciar, por ejemplo, acá yo tengo un trabajo práctico que fue el mismo contenido que habíamos visto, ¿No? En las clases anteriores, por ejemplo, aquí hemos cambiado el color de la letra, el tamaño, el tipo de letra, también como pueden ver, aquí hay un nuevo tipo de letra, y la imagen, ¿Bien? También, eh, a menos, o acorde con la fecha que estamos ya próximos, como era, eh, de escritores peruanos, por aquí encontré una imagen, ¿Bien? Que tiene este acabado, entonces, y que miren, es la misma imagen, pero como pueden ver, se le ha aplicado un borde, y se le ha aplicado, en este caso, también el color, el estilo, y todo eso se podría hacer con CSS. Otro punto también aquí, por ejemplo, teníamos, ¿Se acuerdan ustedes? Diez obras literarias, entonces, las obras literarias, aquí lo coloqué en dos columnas. Eso también lo podríamos hacer, dependiendo, ¿No? De las que ustedes requieran, aplicando, por ejemplo, columnas, ¿Bien? Que también está dentro del tema de hoy día. Entonces, eh, también complementar el trabajo con el, el sitio web, que estábamos nosotros utilizando un hosting gratuito, para que lo puedan, eh, revisar. Si alguno de ustedes logró, de repente, terminar el trabajo de subirlo, yo también ahí tuve una observación en cuanto a que la, la parte técnica me indica que debería, ¿No? Gestionar mi, mi servidor, en este caso, subiendo archivos, eh, comprimidos, y ahí extraernos. Allí se presentó un conveniente, les pasé el link, y otra forma más sencilla es arrastrando simplemente, o también utilizando, por ejemplo, algunos programas, ¿No? Que nos permitan tener una conexión remota a mi servidor, y transferir, en este caso, a través del protocolo FTP, también subir, en este caso, a través del file transfer protocol, protocolo de transferencia de archivos, también poder conectarnos a nuestro servidor, subir los archivos, y gestionarlos. Eso también vamos a complementar el día de hoy, ¿Bien? Entonces, retornando a nuestro tema principal, eh, hablando un poquito ya de CSS, cuando hablamos nosotros de hojas de estilo en cascada, por ejemplo, se habla de que podemos crear clases, y podemos dar, en este caso, una herencia, o heredar, ¿No? Que algunas clases se hereden de otras clases superiores. Ahí tenemos entonces jerarquías que vamos a ir respetando en cuanto a los formatos, y por eso se habla mucho de hojas de estilo en cascada. Eh, también, por aquí vamos a hablar, entonces, un poquito a la introducción en sí, a CSS, CSS3, que sería así como hablamos de un HTML, ¿Bien? Que es muy genérico, eh, nosotros hemos trabajado con HTML5, y hemos visto que hay algunas etiquetas, ¿No? Por ejemplo, en el caso de las tablas bien estructuradas, con etiquetas específicas, como lo vimos en la clase pasada. Así también tenemos, en este caso, el, el, la hoja de estilo en cascada, simplemente CSS, ¿No? Pero CSS3, ¿Bien? Nuevas posibilidades estéticas, vamos a trabajar un poco también la tipografía, como pudieron ver ahí, ya vamos entonces a entrar de lleno a la tipografía, vamos a trabajar con Google Fonts, y también vamos a entrar ya a una introducción a lo que es el modelo de caja, posicionamiento, y como habíamos visto ahí, ¿No? Columnas. Bien, entonces, ¿Qué cosa es CSS3? Eh, CSS son siglas de hojas de estilo en cascada, cascada en style sheets. Básicamente lo vamos a tener en cuenta como un lenguaje que maneja toda la parte de diseño y presentación. Si habíamos visto nosotros el lenguaje de marcado o maquetación, en este caso, el HTML, habíamos visto, ¿No? Que era toda la estructura, todo el contenido, pero ahora ese contenido le vamos a dar una apariencia nueva. Entonces, vamos a aplicar aquí el diseño y presentación de páginas web a través de CSS. Vamos a cambiar entonces su apariencia, cómo lucen, cómo es que queremos entonces según los requerimientos de un cliente, de repente, ustedes mismos, cómo pueden aplicar. Aquí vamos a denominar entonces, eh, hojas de estilo en cascada. Eh, ¿Por qué se dice que son hojas de estilo en cascada? Porque puedes tener varias hojas y una de ellas con las propiedades heredadas o en cascada de otras. Eh, vamos a comenzar desde lo más básico, ya en la siguiente semana vamos a ir implementando con algunas opciones avanzadas. Bien, Julio. Entonces, por aquí para comenzar con todos y tengan de repente una idea, ¿No? Porque por ejemplo, CSS Grid, o de repente alguien quiere trabajar con CSS, de repente con el modelo de caja, con Flexbox, o alguien también de repente ya quiere trabajar con algunos frameworks que también existen, entonces, por ahí le voy a dar algunas luces para que ustedes también puedan, ¿No? Trabajar, por ejemplo, cuando ustedes renderizan algunos contenidos, van a tener por aquí de repente algunas herramientas, ¿No? Pero es preciso conocer desde cero para que luego puedan editar o puedan manipular algunos archivos, bien, desde cero, ¿Ya? Entonces, hay tres formas de aplicarlo, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, eh, dice que existen tres formas de aplicar CSS en un documento HTML. Podría ser en línea, como les había dado un ejemplo la vez anterior, ¿Cierto? Habíamos, por ejemplo, aquí, el ejemplo que está en la, ahí vamos a mostrar esto, por ejemplo, ustedes ven aquí que tenemos en la cabecera, una hoja llamada style, ¿No? Eh, una, una etiqueta style, y tipo mis CSS, y dentro de ello está definiendo. Vean que no necesito un archivo, en este caso, ¿No? No necesito un archivo independiente. Hay una ventaja y desventaja. La ventaja en este caso sería, si es un pequeño documento, podemos hacerlo aquí, y ya no tendría que estarlo enlazando con un segundo archivo. Sin embargo, cuando hacemos los cambios, vamos a tener que aplicar en este caso, hojas de estilo encascada a través de un archivo externo. Por eso que aquí dice, en línea, incrustado la cabecera, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, esto sería, está incrustado dentro del gear, ¿No? Aquí tenemos entonces la cabecera, y dentro de esto tenemos las etiquetas de los metadatos, meta, meta, y acá tengo un style, ¿Bien? Ese style cierra acá con este bloque, entonces estaríamos hablando de incrustado la cabecera. Y también vamos a ver entonces hoy día, cómo es que se puede hacer esto, en este caso, a través de hojas de estilo externas. ¿Bien? Ahora sí, entonces, repito, hay tres formas y ustedes ya lo han podido evidenciar. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos viendo las clases anteriores, recordarán ustedes, por ejemplo, cuando hicimos este caso, por ejemplo, nosotros habíamos visto un index, ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos por aquí, en el caso de los formularios que habíamos estado revisando, también ustedes, por ejemplo, hicieron uno de literatura, ¿Se acuerdan ustedes en el caso de los avances que habíamos ido revisando? Por ejemplo, acá, este es el caso con el cual habíamos iniciado. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes revisan aquí, tenemos este bloque que sería incrustado en la cabecera. Vean, aquí tenemos entonces la cabecera y dentro de esto estamos enlazándolo. ¿Bien? Aquí hay un style. En este caso, también he considerado, ¿Bien? En esta línea 7, por ejemplo, eso sería como un archivo externo. ¿Bien? Entonces, si ustedes pueden revisar ahora, yo les voy a pasar este archivo de una forma muy rápida o simplemente lo construimos desde cero, porque me imagino que ustedes ya han comenzado, ¿No? A editar en este caso, las diferencias, ¿No? En cuanto a que nosotros habíamos revisado ya anteriormente todo este trabajo. A ver, por aquí, por ejemplo, yo les dejé esto las, la primera semana, yo les había pasado este archivo y les decía, ¿No? Solamente con HTML podemos hacer cosas interesantes, pero mejor sería hacerlo con, con otras etiquetas. Por ejemplo, si acá nosotros observamos este mismo archivo, observen que dentro del body, tenemos la etiqueta style, y aquí me está aplicando el estilo de la fuente, en el mismo código para la cabecera, o para el cuerpo, pero para el cuerpo. Si nosotros vemos aquí, está en línea, ¿No? Está en línea, también aquí hay un ejemplo, incluso, incluso en la cabecera, y hay otro que sería en este caso, con un archivo CSS, un estilo CSS. Esa hoja de estilo, lo tenemos en la misma carpeta, y lo habíamos diferenciado de esta forma. Entonces, para hacer el trabajo desde cero, y ustedes lo puedan evidenciar más fácilmente, aquí tenemos que poner un orden, porque estamos viendo que hay una combinación de tres formas de incrustar el CSS dentro de la página, y entonces no sería correcto. Bien, esto que ustedes están viendo ahora, yo se los voy a compartir en breve, bien, vamos a observar un momento, por favor. Por ejemplo, si aquí me está llevando a una, a un link externo, pueden ustedes observar, también tengo el ícono, que ustedes también lo evidenciaron, y por acá veo que está incrustada, en este caso en la cabecera, el estilo. Esto de aquí, en lugar de que esté en la cabecera, como style, lo voy a cortar, y a dónde lo llevaría, lo llevaría a mi hoja de estilo, que sería esta, y aquí definimos, por ejemplo, si nosotros queremos hacerlo con los IDs, tenemos aquí la diferencia, con el almohadilla o el símbolo, en este caso del numeral, aquí es para los IDs, y si vemos un punto con un nombre seguido, estos son para las clases. Por ejemplo, si nosotros vamos a la parte superior, yo voy a dejar por aquí, y le digo, ¿no? Esta instrucción sería, en este caso, la definición, el selector, en este caso sería, para H4, vamos a darle dos propiedades, acá está propiedad y su valor, el color sería verde, ¿no? Y para el, en este caso, el grosor de la fuente, para que sea un poquito más gruesa, le estoy dando un número como 650, un valor. Entonces, si yo regreso aquí a la hoja, al índex, entonces, esto de acá, ya lo tendría que borrar, ya no hay necesidad de ponerlo así, ¿ya? Otra característica, por ejemplo, el body, acá tengo un style, ¿no? Que está definiendo, entonces, para todo el cuerpo, un tipo de letra. Esto también lo voy a borrar porque lo vamos a definir aparte, ¿ya? Esto de acá también lo voy a eliminar, como ustedes pueden ver, es ver un comentario. En el HTML, cuando ustedes hacían comentarios, le colocaban así, ¿no? Con el símbolo del menor que es, signo de admiración, guión, guión, y acá cerrábamos. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido eliminar de cierta forma algunas líneas, lo podemos borrar o simplemente comentarlos, ¿bien? Entonces, voy a hacer esto. Clic derecho, Open with my server, lo voy a ver aquí. Por ejemplo, si yo no quisiera todo este bloque, la parte superior, ya, voy a eliminarlo esto, pero voy a quitarlo, en este caso, lo voy a comentar, ¿bien? Entonces, vamos a hacer esto. Por acá, teníamos dentro de la cabecera, como ustedes recordarán, teníamos un escritores peruano, y todo esto quisiéramos, de repente, quitarlo, ¿bien? Tenemos por aquí todo este bloque, le voy a decir simplemente, signo menor, signo de admiración, menor, menor, y dentro de este bloque, entonces, tendría que colocar, ¿se acuerdan ustedes? Todo este bloque, entonces, para que sea un comentario, ¿bien? Lo voy a, mire, si yo quito esto, se entiende que hasta el final, mientras que no defina cuál es el cierre, me está poniendo todo en color verde. Entonces, yo le voy a poner por aquí, le digo que solamente sería en la línea 23, para mi caso, la línea 23, inicio el comentario y lo cierro en la línea 41, ¿bien? Y si lo veo nuevamente en el Live Server, ¿se acuerdan ustedes en este caso? Tenemos por aquí, clic derecho, Open with Live Server, ahí lo abrí una vez más, lo voy a cerrar para que no se repita mucho, y vean que todo este bloque se ha quitado, ¿no? ¿Por qué? Se ha quitado porque estábamos entonces comentando, ¿bien? En el caso del CSS, los comentarios no van a ir con estas etiquetas o con estas, lo que son, al momento, la forma de cómo comentarlo, entonces, lo vamos a tener que hacer diferente. Por ejemplo, si esto de aquí de las columnas, yo le quiero quitar ahora las columnas, véase que ya le hemos quitado, entonces, por aquí, ya le he quitado los comentarios y de nuevo, entonces, se ha visualizado. Por ejemplo, yo aquí definí una clase para lo que son las columnas. Si nosotros vemos aquí, dice tres columnas, ¿sí? Esto de acá, si yo lo elimino, entonces, se va a quitar, ¿bien? El efecto de que tenga tres columnas. Para hacer nuestro comentario aquí, en CSS, tendríamos que hacer así. El signo, el signo de la diagonal, un asterisco, mira, mientras que no define el cierre, todo esto se puso en color verde hasta el final. Entonces, y si queremos por aquí, solamente asterisco y cierro, miren, ¿ve? Hay combinaciones de tecla también para CSS, para, para HTML, pero por ahora lo vamos a hacer así, ¿bien? Para que no se vayan a olvidar. Entonces, si yo regreso por aquí, veo que ya no tengo, ya no tengo el modelo en cuanto a las columnas. Vean que todo, todo volvió a su estado normal, ¿no? Entonces, esta etiqueta que hemos puesto por aquí es solamente, o estos caracteres son para que me dé como un comentario, ¿bien? Ahora sí, señores, entonces, un poquito ha sido una introducción, aquí volvieron a mostrarse, volvió a mostrarse con el, la forma, ¿no? Como nosotros habíamos definido. Por ejemplo, esto de aquí es una lista. Si ustedes observan, aquí se ha colocado punto tres columnas, ¿no? Y esto se está diciendo, ¿cuántas columnas queremos? Queremos en tres columnas. Si yo le pongo ahora, por ejemplo, cuatro columnas, el ancho de la columna, también en este caso vamos a utilizar, entonces, es el column con, column con, en este caso, para ver cuántas columnas queremos. El column width, para lo que es el ancho, el column gap, es para un espacio que puede haber también conocido como hueco, ¿no? Y en el caso de la, el column rule, que sería para una regla, en este caso, una rayita, ¿no? Una rayita, que es la que separa. Dentro de lo que son las rayitas para las columnas, vas a encontrar muchas, de repente, páginas que te puedan servir como una guía. Entonces, ahí te los voy a compartir en su momento, ¿ya? Ahora mismo, ahora mismo lo voy a compartir para que ustedes puedan revisarlo. Yo he colocado por aquí algunos enlaces, por ejemplo, si nosotros vamos a, a esta página que te voy a pasar por aquí, por el chat. Bien, aquí les voy a dejar en un chat. Ah, ya, ahorita se los paso. A ver, ¿y qué pasó? Salir negritas. Ya, a ver, ahí se los paso el, el archivo, el, la página primera, les voy a pasar esta paginita, ¿ya? Miren, aquí hay mucha información, aparte de las que yo les he ido brindando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, me dice, si tú quieres trabajar este ejemplo, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora, y aquí está definido, incluso los tipos de línea, ¿ya? Para lo que es, por ejemplo, si queremos una línea sólida, ¿no? Punteada, de repente así, con puntitos dotted, el dash, el double, ¿no? O double, ¿no? Lo que son doble línea, group, que sería en este caso, parecido a lo que hay en el Word, ¿no? Cuando ustedes hacen sublíneas, hay algunas líneas que son líneas continuas, doble línea, entonces todo esto son las propiedades para el column rule, ¿ya? Entonces eso en su momento también, ahí tengo varias páginas que les voy a ir compartiendo, a ver, si de repente al final también vamos a hablar un poquito de lo que es el Flexbox, ¿no? Vamos a ver, miren, por aquí seguramente que algunos ya lo conocen, este recurso, también vamos a ver, ¿ya? Y ahí está muy, muy simpático este ejemplo. Si no nos alcanza el tiempo, ahí ya igual les he compartido dentro del Classroom, les he compartido algunos enlaces ya predeterminados, ¿bien? Entonces ahora sí, señores, hemos visto hasta el momento solamente las tres formas de cómo es que se pueden referenciar al código CSS, ¿bien? Hemos visto entonces en línea, incrustado en la cabecera y mediante hojas de estilo. Características, aquí ya les voy a dejar para que ustedes lo lean, en cuanto a los componentes. Miren, características, sí, así muy brevemente, es un lenguaje de programación diferente HTML. Esto del lenguaje de programación, por ahí de repente ustedes dicen, no, pero no es un lenguaje de programación, ¿cierto? Tiene toda la razón, mientras que no haya como tal, pero miren, ya aquí, por ejemplo, ya pueden trabajar ahora con variables, ¿no? Dentro de CSS, los que ya tienen más experiencia, ¿bien? Pero mientras que por ahí justo estaba viendo unos, este, nuevos webinars de repente de este tipo de contenidos, ¿no? Y algunos dicen, algo muy resumido, si no se aplican los fundamentos de programación, simplemente no es un lenguaje de programación, pero ya lo vamos a dar así en todo caso, si no lo considero simplemente como un lenguaje de estilos, ¿no? Para marcados de estilos, diferente al HTML, ya no le pongan ahí porque iba a entrar la controversia de que si HTML tampoco no es HTML lenguaje de programación, ya. Eso sí, por favor. Permite el apilamiento de instrucciones para definir formatos específicos. Eso sí, permite el apilamiento de instrucciones para definir formatos específicos como lo que hemos visto, ¿no? De repente características en cuanto a estilos, interlineados, columnas, ¿no? Es utilizable en todos los navegadores y plataformas, también interesante hablar de CSS3 porque lo podemos aplicar, ¿no? No solamente en mi sistema operativo Windows, ¿no? Si yo me voy a Linux, hay una diferencia a veces en cuanto a los colores, no sé si les ha pasado también en cuanto a los navegadores, a veces como que hay algunos efectos visuales que se aprecian diferentes, ¿no? En uno y otro sistema operativo, pero igual son compatibles, ¿bien? Es utilizable también entonces navegadores y diversas plataformas, optimiza el funcionamiento de la página web, ¿no? En este caso para que se haga un poco más amena su presentación, ¿no? Hay también todo un tema en este caso, si ustedes han estudiado un poco más de diseño web, por ejemplo, existen ahora, ¿no? Que son los UI, UX, en este caso, que también trabajan integrado, ¿no? De repente alguno de ustedes maneja Figma, maneja de repente otras herramientas, como de repente puedan utilizar un mock-up, de repente para hacer todo el diseño previo, entonces también sería interesante, ¿no? Que lo puedan optimizar a través de lo que es ya el lenguaje en codificación propiamente, ¿no? Tiene una sintaxis específica, hay que conocer su lenguaje o su sintaxis, así como los lenguajes de programación tienen una sintaxis, entonces hay todo un orden, ¿no? Entonces no podemos aplicarlo como nosotros querramos, sino hay que seguir una secuencia, por ejemplo, la el nivel de especificidad, ¿no? En cuanto a qué características van a estar por encima de otras o qué características reemplazan a otras cuando se heredan características, por eso es que volvemos al término de hojas de estilo encascada, ¿no? Tiene una sintaxis específica, permite personalizar totalmente la apariencia de las páginas, también por aquí vamos a hablar un poquito entonces de los componentes, por ejemplo, si yo acá observo, tengo, dice, una etiqueta que sería en este caso un selector, ¿bien? Tenemos por aquí una declaración dentro de las llaves, ¿bien? Al 123, al 125 para que abran y cierren, el color sería una propiedad y el valor en este caso, ¿no? Por ejemplo, blue, azul, entonces como color para este párrafo, punto y coma y separamos, entonces a través de puntos y coma separamos una de otra declaración, ¿no? Por ejemplo, aquí eso también lo vamos a ver ahora, siempre acuérdense de los selectores. Para los selectores, entonces vamos a ver que pueden ser las etiquetas, también podríamos aplicar aquí una clase, una pseudo clase, entonces esos son términos un poquito más complejos de repente para iniciar, pero aquí siempre acuérdate, ¿no? Aquí le vas a aplicar, entonces aplicamos un selector, las declaraciones, la declaración se divide en propiedad y valor. Por aquí esto ya para que ustedes lo puedan revisar con calma, nuevas posibilidades estéticas en cuanto a los textos, fuentes, columnas, los wrap, en este caso también, ¿no? Para que se puedan ir ajustando a nuestros contenidos, ¿bien? Los colores, transparencia, degradados, también elementos decorativos como los bordes. Voy a tratar de hacer una pequeña parte, ya la siguiente semana complementamos. En cuanto a las tipografías, por ejemplo, si ustedes revisan por aquí, vamos a aplicar, ¿no? Por ejemplo, acá me dice arroba phoneface, tenemos phonefamily y fuente, ¿no? SRC, de qué archivo lo vamos a trabajar, pero ahora vamos a hacerlo todo en la nube, ¿no? Entonces vamos a hacer referencia, vamos a importar nuestras fuentes, ¿ya? Eso lo vamos a ver en cuanto a tipografías. Eso también te dejo aquí, entonces, las tipografías. ¿Qué es lo que vamos a ver en tipografías, por ejemplo? Aparte de escoger el nombre de las fuentes, porque por defecto tenemos una cierta restricción, ¿no? Entonces podemos implementarlo. En cuanto a phonefamily, por ejemplo, ¿no? Cursiva, phonesize, que sería el tamaño de la fuente, phonewide, que sería en este caso normal, o bold, ¿no? Por ejemplo, por aquí, también encontré un recurso interesante para que ustedes lo puedan revisar. En cuanto a todo lo que se refiere a fuentes, ya entonces también por aquí, por ejemplo, lo voy a mostrar ahora lo del phoneway, ¿bien? Aquí te lo voy a pasar. A diferencia de los que de repente no se llegan a conectar y ya tienen base, entonces ahí simplemente lo van a poder revisar. Ahí te pasa otro enlace, ¿ya? Mira, he cambiado en este caso la forma de presentación para no tener que leer todo y de repente hay algunos que no tienen equipo a la mano. Entonces ahorita le voy a pasar nuevamente el archivo. Y mira, por ejemplo, cuando hablemos de phone, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una vista previa. Por ejemplo, si hablamos de un demo de CSS, mira, phoneway, ¿no? Que es justo lo que estoy explicando ahora, el phoneway, bold, nada más ahí dice. Pero si nosotros vemos en esta página, tenemos, ¿no? Esto sería el la propiedad, ¿no? Ustedes tendrían que aplicarle a un selector, va a ser a un párrafo, va a ser a un encabezado, ¿no? Entonces aquí ya vendría lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Se acuerdan esto de lo que era el selector, la propiedad y el valor dentro de la declaración? Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, tenemos entonces la propiedad y el valor. Podría ser normal, mira, si yo le cambio a bold, ahí lo vemos más negrito, ¿no? Lighter, de repente, algunos a veces le aplican eso, ¿no? Como que no se ve bien, tal vez, para algunos, y es cuestión de gustos. Phoneway, mira, todo es la propiedad phoneway, ¿no? Con su respectivo valor, bolder, por acá de repente, weight, y lo vemos, y acá lo vemos, como por ejemplo, ¿no? Con valor de 900, se ve más grande, más voluminoso, ¿ya? Entonces, eso es dentro de lo que, las características, ¿no? Y acá tenemos la sintaxis, cómo es que lo vamos a utilizar. Entonces, eso también aquí, para que ustedes lo revisen, ¿ya? Entonces, en cuanto a tipografías, vamos a ver, y aquí vamos a hacer un alto, entonces, phone style, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, el estilo, aquí también entra un tema de la semántica, ¿no? Por ejemplo, si solamente quiero resaltar algún contenido, o quiero hacer énfasis, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a ir revisando. Phone style, italic, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, las letras cursivas, ¿no? Itálicas, ¿bien? El text align también es una característica importante en cuanto a la propiedad del texto, que esté centrado, ¿no? O que esté de repente con un text decoration, eh, underline, que sería una línea baja, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos tener un underline, que sería un subrayado. El text indent, que sería de 10 píxeles, el text transfer, que también podría ser, ¿no? Convertirlo a mayúsculas, por ejemplo, podríamos hacerlo todo a través de CSS. Y si queremos también, por ejemplo, una sombra, ¿no? También tenemos el text shadow. Y siempre apliquemos, en este caso, el sentido horario, ¿no? De repente ahí también vamos a hacer énfasis ahora cuando veamos lo del radio. Esto del modelo de cajas, ya lo vamos a hacer ahorita. Vamos a entrar, entonces, hasta aquí, un primer bloque, y luego seguimos con esta parte, que seguramente ustedes más de una vez han podido apreciar cuando le dan clic derecho, propiedades, a una página tiene, ¿no? El margin, border, el padding, el content, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahí voy a terminar esta parte. Recordarles que la clase pasada, pues, por motivos ya de tiempo, ¿no? Habíamos intentado terminar esta práctica. Y por aquí, por ejemplo, yo les pasé a cierto, aquí lo dejé, ¿ya? Al final, al final de este documento, por aquí cuando hablemos ya ahora de posicionamiento, por aquí les dejé esto de las columnas, y por aquí espero que quede, si no, me parece que lo eliminé al final. Ahí está. Este es el archivo final, ¿no? Ahí está, y miren, ya lo he subido, ya, no con los cambios, obviamente, si ustedes quieren ver ahí. Alguien de repente logró subirlo. A ver, ahí les compartí el archivo. ¿Se acuerdan del web host? El 00 web host, que es en sí, ¿no? Parte de Hostinger, que es una empresa que provee el servicio de hosting a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí se lo he pasado. Ya lo logré superar, en este caso, esa dificultad que se presentó la clase pasada en cuanto a subir el archivo, ¿bien? Entonces, por aquí, miren, por acá les voy a dejar, entonces, lo que habíamos avanzado, ¿bien? La clase pasada, cuando yo les mostré, por ejemplo, tenemos aquí, sí, Luis, justo a esa parte vamos, entonces, para aquellos que recién se conectan, ¿no? Había quedado pendiente esto. Entonces, yo te voy a mostrar ahora, ¿bien? Algo muy breve. El sitio que habíamos elaborado, por acá lo tengo, ¿ya? En este caso era solamente sitio. Profesor, ese archivo, ¿dónde está? Ah, ya, Richard, ahorita lo vamos a, te lo voy a pasar, ¿ya? A ver, acá le puse EduRed, ¿ya? Y acá está lo que hemos ido modificando, ¿bien? Si yo les voy a pasar esto, entonces, mira, para no complicarnos mucho, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me lo muestre en el explorador de archivos. Y ahí lo tenemos, ¿ya? Solamente te pasaría en este caso, ¿bien? Les pasaría en este caso, el estilo, también tenemos por aquí la imagen, ¿cierto? El estilo, la imagen y tenemos el archivo HTML, nada más, ¿ya? Estos tres, entonces, lo voy a aportar. Si sale algún error, lo corregimos, porque si no, nos van a tomar mucho tiempo para que ustedes lo vean, sobre todo, ¿ya? Bien, Richard, ahí te lo paso, mira, aquí vamos entonces a ponerle un nombre demo, ¿bien? Y lo voy a abrir, entonces, por aquí, ¿ya? Entonces, yo lo tengo en mi carpeta y mi computadora, ustedes lo pueden ver ahí un ratito, les voy a pasar ahora, ¿ya? Entonces, como lo tengo aquí, se los voy a pasar por el chat, ¿listos? Y voy a bloquear el chat de un momento para que no se vaya a, ¿no? Ahí, a llenar de mensajes por un momento para que lo puedan ubicar, ¿ya? A ver, esos tres archivos yo tengo acá, para que ustedes lo vean mejor, si yo abro mi índex, es lo mismo, ¿ya? Y está llamando en este caso, a la imagen, ¿no? Que también lo tengo de forma local, si ustedes quieren esta imagen, también podría ser de forma remota, ¿no? Miren, acá ya le apliqué algunos estilos, y eso es lo que quisiera que ustedes lo puedan editar también en sus computadoras, entonces, yo te recomiendo aquellos que ya tienen base en esta parte, seguramente que lo van a ver muy, muy, muy básico, ¿ya? Aquí te voy a dejar la carpeta, entonces, se lo he compartido por el Zoom, descarguenlo en una computadora que puedan ustedes conectarse directamente para que lo puedan subir, ¿ya? Esa es la idea, o sea, de repente estás trabajando en otra máquina y no tienes acceso ahorita, de repente a tu correo, ¿no? Porque lo vamos a hacer con el correo también para que puedan iniciar sesión, ¿ya? A ver, entonces, esto de acá, voy a entrar solamente a lo que es el cero web host, cero cero web host, observa aquí, vamos a, vamos a revisarlo, el formulario también lo subí, ¿ya? Pero quisiera que ustedes lo vean de forma muy, muy, muy práctica, ¿bien? Por acá tengo este servicio, también te lo voy a pasar el enlace, ¿listos? Para que quede en la grabación, porque les mandé un enlace, ¿no? Pero a veces verle el enlace, miren, acá tenemos todos los idiomas que ustedes de repente, voy a poner Argentina, ¿ya? Porque está como, como son por lugares, ¿no? También puede ser español, de España, ahí está. Entonces, comenzamos por aquí, ¿ya? Le voy a dar iniciar sesión. Les había pedido también que se creara su cuenta, ¿no? Porque a veces por el tema del correo, entonces, mira, si yo inicio por acá, me dicen, ¿no? No eres miembro, regístrate. Entonces, yo le digo solamente que me logueé con un correo de Google, ¿no? Un correo de Gmail. Entonces, mira, como ya yo tengo mi cuenta, ahí me ha dado todo el acceso, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tuviesen alguna dificultad por aquí, de repente les voy a mostrar mejor con otra, con otra cuenta. Y eso siempre ustedes traten de, de hacerlo, pues, ¿no? De repente en sus ratos libres, yo sé que a veces el tiempo es corto, entonces en dos horas como que a veces no nos, no nos permite avanzar mucho en esta parte. Bien, entonces, miren, voy a, voy a poderles mostrar por aquí. ¿Listos? A ver, vamos a, a cerrar esto un momento. Y lo voy a hacer con otra cuenta para que ustedes lo vean desde cero, ¿ya? Directamente. Entonces, yo ahí tengo abierto, ahí está, mira, ¿ve? El red web dice, pero yo le voy a hacer por acá. Voy a entrar con otra cuenta, ¿ya? Desde cero. Por aquí, con otro correo, como pueden ver. Entonces, yo le voy a pedir por aquí, le digo que quisiera loguearme también con cuenta de Google. Me va a preguntar, en este caso, con qué cuenta. Ya acá tengo, mira, ya tengo también cuenta con este, ¿ya? Mi sitio demo. Si ustedes quieren hacerlo con cualquiera de sus correos, ¿ya? Igual le van a pedir el acceso. ¿Listos? A ver, si queremos entonces una nueva, ¿ya? Una nueva. Y entran con su correo y se loguean. Si nosotros vamos por aquí, hay tres puntitos porque yo ya lo tengo creado. Entonces, le voy a decir por aquí, le voy a decir, general setting, que sería configuración general. Y si me voy hacia el final, me dice, borra tu sitio web. Entonces, yo le voy a dar de link porque ya tengo el sitio. Les comentaré que esto durante las semanas a veces no respondía, ¿no? Entonces, esto a veces te puede pasar. Una vez que ya eliminé mi sitio, le voy a dar entonces aquí, mira, crear nuevo sitio web. Por acá me va a pedir un nombre para mi sitio. Por ejemplo, vamos a ponerle de repente literatura, ¿ya? Literatura demo, o simplemente literatura. Voy a probarlo con literatura y la clave, le voy a poner una clave. Hoy día estamos 19, ¿no? Ya le voy a poner una clave, ahí está. Y le digo, mira, me dice que debe ser un número, que debe tener letras en minúsculas, que deben ser entre 8 y 50 caracteres, que debe usar símbolos, ¿no? Que deben también haber letras en mayúsculas y que deben haber solamente letras, ¿no? Del latín, ¿ya? Entonces, aquí le voy a dar create. Esperamos un momento, se va a crear mi demo. Dice que ya hay otro que existe con este nombre. Pueden ustedes ver aquí este mensajito, ¿no? Dice, hay otro website con este nombre actualmente ya existe, dice. Entonces, lo voy a probar, entonces, literatura, le voy a poner edu-red, ¿ya? Le voy a poner edu-red 2020, ¿ya? No les recomiendo que pongan el año porque ya para la siguiente de repente no me va a servir, ¿no? Pero igual le voy a dar, entonces, como es un demo temporal, ¿ya? A sus páginas no le pongan el año porque ahí va a quedar, ¿no? Y como que te limita un poco a un periodo, ¿no? Bien, entonces, vamos a esperar un momento, edu-red 2023, así se va a llamar, edu-red, ¿no? 2023, así como en el caso anterior. Miren, si yo le doy aquí, edu-red 2023, este es, este es mi sitio, ¿ya? Entonces, una vez que ya lo has creado, le das manage, que sería en este caso, administrar, ¿no? Y por acá ya tenemos nuestro, nuestro centro como nuestro c-panel, ¿no? Acá tenemos nuestro dashboard, nuestro tablero de control, y si nosotros vamos a lo que es un file, por aquí, mira, ¿ven? Tenemos dashboard, entonces file, le damos de file manager, y dentro de este bloque, entonces, ya tengo, mira, ¿ven? El acceso. ¿Cómo se llama mi página? Mi página, recuerda que aquí, si yo le doy clic a este enlace, edu-red 2023, me va a llevar acá, ¿no? A esta ventana. Me dice que no tengo nada, todavía no he comenzado, entonces, en mi file manager, ¿no? Es donde yo tengo mi administrador de archivos, y aquí debo subir, ¿ya? Por ejemplo, había una aplicación que yo les pasé, pero más rápido lo vamos a hacer así. Dentro de tu publica HTML, ¿ya? O sea, tu carpeta pública, aquí vas a tener un archivo de configuración, que es el HT Access, ¿no? Y tienes también algunos permisos de lectura, escritura, restringidos. Mira, este archivo, lo dejas ahí, y como lo tengo por aquí, dentro de mi carpeta demo, ¿se acuerdan del archivo? Solamente haré esto, ¿ya? Con carpetas y todo, también, si tuvieses, lo seleccionas y lo arrastras y te va a crear la misma estructura. Habíamos visto en la clase pasada el tema de las rutas, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de rutas, rutas relativas, absolutas. Entonces, aquí he utilizado una ruta relativa a la carpeta. Es más, mira, si yo lo arrastro, ¿ya? La raíz, en este caso, va a ser, pues, ¿no? Nuestra carpeta, donde esté ubicado todo nuestro trabajo. Me dice que voy a subir esto. Si tú quieres por aquí, algunos archivos lo puedes quitar. En este caso, mira, parece lo que sirve esta X, ¿ya? Le voy a decir que todos los tres solamente, y le decimos subir. Una vez que ya ha subido, ¿por qué era importante ponerle índex? Porque internamente los servidores van a reconocer el índex punto html, html, o php, o asp, spx, ¿no? Hay nombres que el servidor va a reconocerlo como el principal. Entonces, como una madeja de índice, ¿no? Dice, ¿cuál es el dónde está la punta, el extremo que yo voy a tomar para que desde ahí comience a llamar a los demás? Si no le ponemos índex, lo más probable es que me salga un error. Entonces, aquí le he puesto índex, mira, regreso aquí, esta es mi carpeta principal, le doy a actualizar, y mírame, ya está alojado, y si ustedes observan, igual con todos los cambios, ¿bien? A ver, ahí te lo paso para que ustedes lo vean, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo, a ver, voy a crear una nueva carpeta por aquí, ¿ya? Mira, si yo le doy aquí, este es el archivo principal, ¿no? Ahí lo pueden ver. A ver, vamos a crear una carpeta. Si yo veo por aquí dice new file, por acá dice new folder, le voy a dar new folder, y por acá, por ejemplo, le voy a decir formular, ¿ya? Entonces, yo le pongo formulario, le doy crear una carpeta. ¿Para qué quiero crear una carpeta? Por ejemplo, a ver, si yo entro a formulario, se acuerdan ustedes que la clase pasada, yo les había mostrado un archivo como proyecto mismo de formularios, ¿bien? Y acá lo tenemos. Dentro de proyectos, tengo por aquí lo que se llama mi formulario, y justo era un único archivo, ¿no? Entonces, este archivo, ah, cierto, mira, tiene CSS y también tiene imágenes, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera llevarme todo esto, entonces, la carpeta formulario, tengo acá esto, y le digo, todos estos tres contenidos los voy a arrastrar acá. Y me dice, tienes una carpeta, tienes una carpeta con dos archivos, ya, AMG, y tienes una carpeta CSS con tres archivos, y pesan 5.0 kilobytes, y tienes un índice. Sí, le voy a dar un load, o upload, ¿no? Y ahí estás subiendo, está cargando. Ya lo subí, ya. Yo lo que hice la clase pasada fue tratar de subirlo comprimido, ¿no? Entonces, eso al final ya no dio resultado, no prosperó. Entonces, hay varias formas, de repente, de cambiar la configuración, pero arrastrando, ya, porque el file, en el caso de Webhost, tiene algunas limitaciones en cuanto a la configuración, ¿no? Si tuviésemos un cPanel, ya, de repente, por aquí lo vamos a ver también en la siguiente clase. Entonces, es diferente, ¿no? Livianamente, ¿no? Más rápido, de repente, algunos, depende mucho del servicio que contrate. Entonces, ¿cómo entro a mi formulario? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ¿bien? Por ejemplo, si yo coloco por aquí, a ver, una diagonal, ¿se acuerdan cómo se llama la carpeta? La carpeta se llama formulario. Entonces, yo le digo, slash formulario. ¿Bien? Es una carpetita nada más. Cuando ustedes ponen así, slash formulario, estoy llevándolo, le digo, a la carpeta que está dentro de esta raíz, que sería mi sitio web, ¿no? Enter. Y vean, en este caso, que ha cargado el formulario, porque está alojado donde? En mi servidor principal, le he dado un espacio, ¿no? Mírenme. Esto es entonces. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? Esto de los subdominios, también muchas veces lo trabajan internamente, ¿no? Con unas pequeñas subcarpetas. Por ejemplo, tu universidad, ¿no? Le ponen slash, aula virtual, ¿no? Entonces, cuando le dan esto, porque internamente tiene una carpetita donde han instalado, de repente, el Moodle, el Chamilo, de repente, otra plataforma, el MS, y está cargando directamente desde la raíz, que sería esto. ¿Ya? Hasta ahí se comprendió. A ver, vamos a ver en el chat, vamos a habilitarlo ahora sí. Les pasé el archivo, si no lo tienen ahí, ya, lo pueden verificar nuevamente. ¿Listos? A ver, por aquí, Ángel, Luis, Jobs, hola, ¿cómo están? Bien, coméntenme, lograron, lograron hacerlo, lograron subir de repente sus archivos. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Por aquí, ya. Seguimos, entonces. ¿Listos? Este archivo, profe, ¿cómo enlazó la web con el formulario? Ah, muy bien, Giovanni, solamente lo que hice fue colocar una carpeta, ¿ya? Y entonces, es como que ustedes tienen un bloque principal, y dentro de ese bloque tienen espacios, así como subcarpetas, igual, entonces, le he dado, le he dado aquí un espacio, el servidor principal, ¿no? El file zero west host, entonces, me da esas opciones también, miren, la página principal, es index.html, y acá tengo como formulario, ¿ya? Bien, entonces, miren, si yo, por ejemplo, edito, vean por aquí, ¿ya? También podríamos editar, miren, por ejemplo, si yo le doy aquí un ratito, ¿ya? Miren, por ejemplo, cuando nosotros entrábamos al formulario, yo le pedí esto, ¿no? Entonces, yo le decía, slash formulario. Bien. Y entrábamos. Pero esto, esto se ve mal así, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por aquí, de repente, en la parte de la cabecera, vamos a ponerle ya, por ejemplo, podríamos utilizar acá, eh, a ver, voy a ponerle, aunque no debería ser correcto, ¿no? Pero le voy a poner acá, ¿ya? Le voy a poner así. Mira que él tiene su propio editor, ¿ya? Porque si no, sería bajarlo, editarlo en el Visual Studio Code, y volverlo a subir, y nos vamos a demorar. Entonces, yo le digo, esto, este es el enlace, ¿ya? Pero, ojo, esto de acá todavía no lo voy a pegar, lo he copiado nada más, entonces yo le digo, por aquí le diría, ¿no? Ah, href, igual, ah, es un anclaje, ¿se acuerdan del vínculo? Y acá le digo, que me lleve al formulario. Y por acá lo cierro. Y le digo, por aquí, ir al formulario, ¿no? O simplemente registre, vamos a suponer, ¿no? Suscríbete, ¿ya? Entonces le digo, grabar, save, grabamos, y cuando cargue la página, ya le decimos, close, grabar y cerrar, close, hacer. Entonces, mira, por aquí, si vemos, ya vamos a, vamos a ver, acá dice, ¿no? Regístrate. Entonces, si yo le doy un clic, mira, dice, regístrate, y me lleva directamente al formulario, ¿ya? ¿Por qué cargó en la misma hoja y no llevó a otra pestaña? Ahí le hubiéramos puesto simplemente, ¿no? En este caso, el target, ¿no? Que sería, de repente, decirle que lo lleve a una nueva hoja. Entonces, le voy a doble clic, a una nueva pestaña, ¿ya? Entonces, aquí le vamos a poner, ¿ya? Target, igual, y le decimos y un bajo, y un bajo blanco, ¿ya? Entonces, guardamos, close and set, o set and close, actualizamos por aquí, y le decimos, regístrate, y mira, me llevó a una nueva pestaña, y esta hoja quedó aquí, y esta pestaña aparte, ¿no? Solamente, ¿a qué se debió eso? Al cambio que le hemos hecho, ¿ya? Entonces, eso un poquito para los vínculos. Aquí también, ustedes pueden observar, uno de sus compañeros hizo el comentario en la clase pasada, ¿no? Porque yo le había puesto aquí, en este caso, le había puesto, en vez de ID, le había puesto name, ¿no? Que sería, sería una práctica actual, ¿no? Utilizar todo con ID, ¿no? Entonces, aquí también ya lo, lo he cambiado con el ID. Entonces, pueden verlos ustedes, ahí está el archivo nuevo, ¿ya? Y está en la nube, ¿no? Está en la nube. También lo interesante es que busquen un buen servidor gratuito, porque a veces, este, hay publicidad, ¿no? Que también a veces como que no aporta, no suma a tu imagen corporativa, ¿no? Entonces, inviertan en un buen hosting. Algunos me habían pedido, ¿no? Algunos modelos, no les puedo mostrar exactamente porque a veces hay un compromiso, ¿no? Con la, con la empresa de, de no mostrar los, los, pero igual les voy a mostrar por ahí, les voy a compartir algunos archivos, ¿ya? Gracias, Giovanni. Ahora me dice, ¿se puede poner el formulario a funcionar, digamos, para captar la información? Ah, ya, de los que se registren. Yo les recomendaría que lo coloquen con una pequeña base de datos, ¿no? Para que ustedes puedan ver, incluso, incluso, por ejemplo, ahorita me están haciendo acordar cuando llevaba el curso con PHP, ¿ya? Eh, muchas veces, a ver, voy a, voy a hacerlo la próxima clase, ya, a pedido de, de Luis, eh, el curso no es de PHP, ¿ya? Pero de todas maneras, ahí le voy a pasar, si no, el código lo implementamos, y así nos damos un espacio para que, de repente, ustedes ingresen datos y me lo, me lo carguen un archivo de texto, ¿no? Que sería, de repente, lo más básico. Y lo ideal sería, pues, ¿no? Que lo lleve a una base de datos. Entonces, sería, ya, algo, algo parecido, ¿ya? Pero ahí trabajaríamos con el 창, para que de todas maneras tenga el soporte con PHP, tanto en la, en modo local, o en la web, ¿ya? Entonces, eso también, eh, por aquí, por ejemplo, para el 창, o el árago, también sería correcto trabajar con el árago, el árago, acá, uy, ¿qué pasó? El árago, ahí está, ¿ya? Este programita también voy a, ¿ya? Ah, muy bien, Julio, ya domina PHP y MySQL, entonces, no va a tener problema con el caso de lo que había pedido uno de sus compañeros, ¿no? El de Luis, ¿ya? Pero igual ahí lo vamos a, lo vamos a mencionar. Bien, ahora sí, entonces, señores, ya tienen el archivo, si por ahí alguien quisiera, eh, seguirme en esta parte, les voy a agradecer para que puedan ir viendo los cambios, ¿ya? Los cambios. A ver, entonces, este archivo, te lo voy a pasar nuevamente a través del chat. El archivo del formulario también se los compartí la clase pasada, lo único que les pasaría ahora por el, por este medio, ¿ya? Sería el archivo del sitio, que sería este de aquí, el demo, con mis tres archivos. Esto, por favor, ¿ya? Lo pueden abrir ustedes allí, se los voy a compartir nuevamente. Bien, y si no, igual se los voy a pasar a través del, del Classroom, ¿ya? Para que lo tengan allí luego, ¿ya? Entonces, mírame, voy a editar, voy a editar toda esta parte y le voy a colocar entonces una pequeña observación, ¿ya? A ver, voy a dejarlo entonces como demo y vamos a observar qué es lo que se puede hacer dentro de ya. Entonces, por aquí le voy a decir clic derecho y le damos un clic en abrir con COF, ¿ya? Abrir con COF. Ahí está, abrí con CODE. Eso también la clase pasada lo vimos desde cero, el tema de cómo abrir, ¿no? Ya ustedes lo manejan esto. Bien, entonces tengo acá mi índex, vamos a observarlo así, ¿bien? Vamos a esperar un momento que se actualice, ya ahí está, ya pintó, ¿bien? Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿bien? Para que ustedes lo codifiquen. Ya lo otro quedó subsanado, por así decirlo, porque había quedado en deuda, ¿no? Entonces, mira, esto que ya está en la nube, mira, incluso tiene certificado de seguridad, la tiene aquí el candadito, ¿no? Entonces esto ya lo pueden ver. Esto es web host, ¿ya? Entonces ahí lo hemos mostrado desde cero cómo crearlo. Ahora bien, a veces sucede que ustedes le dan clic a estilos y le dan clic derecho y dice, profe, no sale el Open With Light Server. ¿Por qué? Porque en hoja de estilo no voy a ver la vista previa, sino en el índex, ¿ya? Es aquí donde ustedes tendrían que darle clic derecho y le decimos aquí, entonces, abrir con With Light Server, ¿no? Abrir con With Light Server y ahí va a cargar entonces, ¿ya? Abrir con Light Server. ¿Listos? Entonces le vamos a dar por aquí, ya está cargando, ya está en el puerto cincuenta y cinco cero uno. Miren, no confundir ya, esto que estaba en la nube, eso ya lo voy a dejar ahí, luego, una vez que ya estemos terminado, lo pasamos al, lo cargamos a el acceso remoto, ¿no? A través de nuestro servidor. Bien, entonces, aquí vamos a observar. Ya lo tienen el archivo, espero que sí. Voy a bloquear el chat. Sí está bloqueado un momento para que puedan ustedes observar. Por ejemplo, aquí habíamos visto ya el tema de las, de los estilos, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un estilo, dice con CSS, por acá también te dejé. Ah, no está el tema de la letra, ¿no? Sí está el tema de la letra, también está ya colocado. A ver, vamos a observar aquí. Habíamos mencionado, entonces, para los estilos, bien, tenemos aquí dos, dos carpetitas, dos archivos, ¿ya? Tenemos estilos CSS y tenemos el index. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en la parte inferior, ¿ya? También tenemos una imagen, que es la imagen que yo he colocado. ¿Listos? A ver, dentro de mi archivo, estilos, se ha definido, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar de esta manera. Miren, aquí hemos trabajado column, que sería para las columnas, ¿cierto? ¿Y dónde le he aplicado columnas? Le he aplicado columnas a esta, a esta parte donde tenemos entonces los nombres de las, de las obras literarias. A ver, si nosotros hacemos este trabajo, atención, mira, a ver, por aquí, dice UL, que sería las listas, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablamos de la V, ¿ya? Acuérdense también de la viñeta, ¿no? Y cuando hablamos de la O, las listas ordenadas, y ahí sí van con números. Sean ULs o sean lo que es, en este caso, UL, OL, ¿ya? Listas ordenadas o listas con viñetas. Vamos a considerar aquí, ¿ya? Vamos a considerar por aquí, lo que se llama, en este caso, las columnas. Por ejemplo, acá me dice que estoy llamando a class columnas. Mira, si yo borro esto, ¿ya? Entonces, no va a considerarme nada, y mira, todo lo que me está definiendo son las mismas viñetas de la clase pasada. Entonces, nosotros aquí tendríamos que agregarle, ¿no? Un class igual, y entre comillas, el nombre de la clase, ¿bien? Por ejemplo, si yo le digo acá, solamente le voy a poner columnas, ¿bien? Columnas nada más, todavía no me va a mostrar el cambio, ¿por qué? Porque tenemos acá columnas como tal, es el nombre de una clase. Voy a estilos, y en estilos, por ejemplo, puedes observar, acá dice columnas, ojo, acá me dice columnas, y acá también tenemos columnas. Pero esto no es una clase, esto es para nosotros, va a ser para los identificadores, ¿ya? Los IDs. Entonces, si yo quisiera como una clase, tendría que ponerle un punto delante, ¿ya? Un punto, y miren, al ponerle un punto, ¿ya? Punto columnas, llaves, dentro de esto, mira, ya está mostrando ahí tres columnas, ¿vieron? En tres columnas lo ha ido separando, ¿bien? Esto del doted, por ejemplo, tenemos las líneas que están ahí, ¿no? Como líneas punteadas. El puntito que ves ahí, esos puntitos pronunciados, así como medios grises, ¿ya? Y acá está, pues, el color grey, ¿no? Ahí está. Si yo quisiera cambiarle acá, o el rojo, de repente, le pongo con rojo, ¿ya? Un rojo oscuro, mire, ve, esto es lo que le hemos ido cambiar, ¿bien? Ahora, en el caso de lo que nosotros hemos cambiado, por ejemplo, sigue teniendo las viñetas, ¿no? Entonces, aquí, miren, solamente decía, punto columnas, este sería mi selector, dentro de esto tengo mi propiedad y mi valor, esto serían entonces las declaraciones. Por ejemplo, aquí, por favor, agrégale, por ejemplo, le vamos a poner, ¿no? A ver, podríamos cambiarle, ya le decimos list, ya, list-style, solamente le pongo list-style, y acá le doy un enter, y dentro de esto me salen dos puntos comillas, de dos puntos y el punto y coma, y aquí le vamos a decir, entonces, ninguno, ¿ya? Non, que sería ninguno. Mira, cuando le hemos dado ninguno, ha desaparecido, ¿no? Las viñetas, ¿por qué? Le estamos dando el estilo de la lista como ninguno, ¿ya? O sea, se han quitado, se han borrado, se han eliminado, ¿bien? Y acá puedes, por ejemplo, observar, ¿no? Algunas otras características, entonces lo voy a dejar como ninguno, ¿ya? ¿Por qué me sale importar? Esto es cuando nosotros hablamos de cascadas, jerarquías, por ejemplo, hay otra, hay otra declaración que entra en conflicto con esta, entonces, si yo quiero darle mayor peso y que esta sea, ¿no? La que predomine, entonces le tengo que dar importar, ¿ya? Eso también lo voy a mostrar ahora, ¿bien? Entonces, aquí, mire, le estamos dando entonces, y ahí tienes, ¿no? La separación. Ahora, si nosotros queremos trabajar, mira, todo esto, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a decir por aquí y le voy a copiar y lo pego, ¿ya? Lo copio y lo pego. Observa que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Observa que aquí le he dado lo mismo, ¿no? Entonces, no podría haber doble declaración, ¿no? Con la misma, el mismo nombre de clase. Lo voy a hacer así, ¿por qué? Le voy a poner acá, mira, a ver, le voy a decir entonces, solamente le voy a poner columnas y acá le pongo, a ver, a ver, voy a ponerle así ya, estilo y un bajo columnas. Si en este caso yo le digo, esto se va a llamar estilo columnas, pero ya no le pongo puntos y no le pongo un numeral, ¿ya? Vamos a poner el numeral. Entonces, voy a cambiar y le voy a decir que sea el estilo numeral, ¿ya? Estilo. Esto es una clase, lo de acá arriba, ¿se acuerdan? Esto acá le voy a poner, ¿ya? Como se hacía en los comentarios, por ejemplo, acá ya le voy a poner, ¿ya? Clase. Y por acá le voy a decir ahora, todo esto era mi clase, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y esto sería para nuestros identificadores con ID, ¿ya? Entonces, tengo por aquí, le digo, estilo columna, lo quiero ahora en cuatro columnas y si quieres, por ejemplo, le puedes poner en cinco. El color que vamos a cambiarle ahora podría ser un color azul y le voy a quitar en este caso, ¿ya? En vez de el formato que ustedes le han puesto aquí, por ejemplo, doted, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres lo borras aquí dentro de la ID, ¿ya? Por ejemplo, de repente ustedes lo dejan así como está. Para que me obedezca, ¿no? El texto, en este caso, la regla que estoy aplicando para que me obedezca en ese sentido, lo que voy a hacer es que aquí ya no le podría poner class columnas. ¿Qué le pondríamos? Le pondríamos ID. ¿Y cómo se llama mi ID? Mi ID ya no se llama columnas. El nombre de mi ID que está aquí definido es estilo columnas. Entonces, mirad lo que vamos a hacer aquí. Le decimos estilo, yo bajo, columnas, ¿no? Me dice que no hay sugerencias. Esto a veces demora un poquito, pero acá lo tenemos. Estilo columnas. Y si vemos acá, ya lo ha completado, ¿no? Con las cinco columnas que habíamos definido, ahí está. Bien. Entonces, quisiera saber si queda claro en este caso, ¿no? Cuándo declarar con una clase o cuándo declararlo con un identificador, ¿ya? Cualquiera de estos nos puede servir. Ahora, en el caso de las imágenes, ¿bien? Vamos a continuar aquí. Por ejemplo, aquí, observen, yo le coloqué dos imágenes, ¿ya? Acá tenemos entonces el URL, ¿no? Img, la etiqueta ID, mira, ID, ejemplo uno, y le coloqué en este caso, para no demorar mucho, le coloqué clase, ejemplo dos. Y para ambos, ¿no? En este caso, mira, a ver, está llamando hasta aquí nada más ya, hasta aquí, estos dos. ¿Dónde los cambios? Lo voy a cambiar acá. Ya ustedes saben, esto de acá lo vimos la clase pasada, por eso que lo vi nuevamente a la hoja de estilo. Acá, mira, de ejemplo uno y ejemplo dos. Uno de ellos está como identificador, ¿no? Como para el ID, esto es para que lo consuma el ID, y esto es para que se consuma como una clase. Ahí está el nombre de la clase, con un punto delante, ¿ya? Por acá tenemos border, en este caso le estoy poniendo dos píxeles y sólido, ¿no? Y por acá me dice qué color quiero. Por ejemplo, esta sería la primera imagen. Si ustedes, por ejemplo, aquí de repente quieren hacer un cambio, por ejemplo, del color, si nosotros le cambiamos por un verde, ¿ya? Voy a ponerle un verde, vean que esto es lo que se está cambiando. El borde radius también sería el borde del radio, ¿ya? Esto de aquí, por ejemplo, lo podemos profundizar con en las esquinas, por ejemplo. Si nosotros vemos aquí, ya le he puesto, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más lejos, ¿bien? Solamente con un valor, ¿y qué creen ustedes? ¿Se podrá personalizar con todo de repente? Sí, mira, si yo, por ejemplo, acá le pongo, ya le voy a borrar, le digo 10%, espacio, ya, le voy a poner, mira, si yo le puse 10%, a todas las esquinas se le han redondeado 10%, ahora le digo 20%, ya, miren, observa un cambio ahí, se está distorsionando, ¿no? Y miren, estas diagonales son iguales prácticamente. Siempre va a tomar, en este caso, en pares, ¿ya? Va a tomarlo por pares. Miren, lo voy a completar, ya, le voy a poner 30%, y el último le quiero poner en 10%, ¿ya? Miren, si ustedes chequean nuevamente, pues aquí se ve medio extraña la imagen, ¿no? Porque a la primera le hemos colocado un 10% de la esquina, está redondeada, ¿bien? A la segunda le hemos dado 20%, a la tercera le hemos dado 30%, y al último le hemos vuelto a dar 10%. Claro, que esto de aquí no se ve muy bien, que digamos, para redondear un poquito la idea, ¿ya? Y ustedes lo puedan probar, aquí te comparto este enlace, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo puedan probar nuevamente, repito, un momento, el chat, ¿dónde está? Acá está. A ver, ahí te paso este enlace, vamos a verlo juntos, ¿ya? A ver, por aquí, esta es la página, ¿ya? Si no lo voy a mostrar así, vamos a verlo, mira, esto es lo que quisiera mostrarte para que ustedes lo puedan codificar, ¿ya? Ahí lo tienes, mira, ¿ve? Por ejemplo, bordes radio, ¿no? Esa es una propiedad para redondear las esquinas, ¿no? De un elemento que nosotros tenemos a la vista, como es este, mira, por ejemplo, bordes radio de 30 píxeles, a todos le estamos dando 30, si le cambiamos aquí, bien, le voy a dar 10, algo muy sutil, miren que las esquinas se han redondeado, ¿no? Ahora, si me paso a esta opción, bordes radio 25 y 10, vean que 25 es esta esquina, ¿no? 10, y siempre lo va a ir tomando en sentido horario, es decir, va a comenzar primero por la parte de arriba, ¿no? Y siempre es izquierda, derecha, ¿no? Izquierda, derecha, bajo, y en ese orden, ¿ya? Entonces, ahí lo van a poder apreciar. Y si, mira, si cambiamos a bordes radio, por ejemplo, ¿no? Prueba con los valores, mira, este 10% es esta esquina, el 30, el 50, más todavía el 70, ¿no? Entonces, cuando nosotros a una imagen, por ejemplo, le queremos dar este atributo, mira, ¿eh? Entonces, ya tenemos. Esto de repente, cuando ustedes lo hacen, por ejemplo, en unas autoformas, de repente, en algún programa como Word, PowerPoint, tienen, ¿no? Estas figuritas, así distorsionadas. Algo parecido, podríamos aplicarlo, pero obviamente con hojas de estilo, ¿no? Y acá te lo muestro, en cuanto al estilo que estamos revisando, ¿bien? Es esto de acá, ¿vieron? Algo muy sencillo, entonces, ejemplo 1, y tenemos aquí la forma como se puede ir distorsionando, ¿no? Ahí lo tienen, entonces. A ver, entonces, ejemplo 1 sería este de acá. Le voy a cambiar, ya, le voy a poner solamente, le voy a poner 10%, vean que ha cambiado las esquinas a un 10%, y acá le voy a agregar algo que de repente ustedes ya lo tienen ahí, ¿no? Como sólido, mira, a ver, por ejemplo, el borde de dos píxeles, si nosotros le ponemos, por ejemplo, 200, mira que lo va a cargar, ¿no? Pero eso es una exageración, nunca vamos a tener ese estilo como tal, ¿no? Entonces, vean que el borde se podría aplicar, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Listos? Ya la clase pasada, la clase siguiente, pero no vamos a hacer lo que son transiciones, animaciones, y le vamos a poder hacer algunas distorsiones más avanzadas, ¿bien? En el caso del ejemplo 2, ¿qué tenemos aquí? Mira, lo mismo, ¿no? Tenemos el borde, ya, tenemos aquí el borde, el radio, y algunos cambios que también se le van a ir aplicando. Hasta ahí, entonces, a las imágenes, ¿bien? A las imágenes le podemos aplicar todo esto. ¿Desde dónde lo estamos jalando? Lo estamos diciendo a esta imagen, por ejemplo, si nosotros queremos, aquí mismo, podríamos decirle que haga otra modificación, ¿ya? Entonces, mira, por aquí le voy a decir también a la clase, al estilo, ¿ya? De repente por aquí no nos gusta ese color y le vamos a ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, el borde de acá, ¿por qué me sale así? A algunos no les sale así a veces porque no tienen la extensión, ¿ya? Para que puedan ir mirando directamente, o si no, simplemente escriben el nombre del color. ¿Listos? A ver, ahora sí, entonces, vamos a continuar con el trabajo que estaba pendiente, ¿bien? En cuanto, por ejemplo, a ver, esto de acá lo voy a cerrar porque esto ya lo cambié de nombre, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí dentro de nuestra imagen, ya le vamos a poner por aquí. Es esta. A ver, ¿cómo podríamos hacer una lista, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar ahora con las columnas, ¿ya? A ver, voy a comenzar desde cero, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver mejor aún. ¿Listos? Algo así como esto que está aquí, ¿bien? Entonces, le voy a pedir que me puedan seguir en este caso, ¿no? Dentro de lo posible, recordarles que vamos a comenzar entonces con un archivo desde cero, ¿ya? Por aquí vamos a observar. Vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Vamos a crear uno nuevo, entonces. Ahí lo tenemos, ¿bien? Y vamos a darle entonces simplemente VS Code. Un momento que está demorando en cargar. Ya está. Visual Studio Code. ¿Ya? ¿Listos señores? Entonces, ahora sí, cargamos allí. Ahora está. Listo. Por aquí. Bien, entonces voy a dar archivo, abrir carpeta. Vamos a generar un nuevo ejemplo. Bien, voy a cargar aquí en la unidad, voy a utilizar para esta vez la unidad G. Usted tiene su propia carpeta, ¿ya? Entonces, por favor, ahí verifique. Diseño web, le voy a decir ejercicios, ¿bien? Y por acá le voy a decir nueva carpeta. Bien, y vamos a trabajar con una carpeta sesión cero tres, ¿ya? Dentro de esta carpeta, por favor, vamos a seleccionar carpeta entonces. ¿Listos? Y vamos a comenzar entonces con un archivo desde cero. Bien. Listos. Entonces, por aquí, mire, a ver, le voy a decir en la sesión tres, signo más. Por acá le voy a colocar, ¿bien? Un signo más entonces, y le digo index.htm. ¿Listos? Esperamos a que cargue un momento. Y comenzamos a editar, ¿ya? A ver, le voy a decir entonces acá, signo de admiración. Un clic, y ya lo tenemos de esta manera. Bien. Luego, lo que vamos a hacer entonces, hacer un pequeño recuento, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos, ¿bien? Por ejemplo, podríamos tener varios elementos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar algo parecido a lo que ya hemos venido haciendo en clases pasadas, ¿ya? Por ejemplo, mire, yo quisiera agrupar, entonces yo digo div, ¿bien? Div, y le voy a decir, solamente div, mira, si yo escribo div, enter, ahí lo aperturó, ¿ya? Entonces le voy a dar un nombre, un id, por ejemplo, que puede ser de repente main, ¿ya? Esto, por ejemplo, para no hacernos tanto problema, ¿bien? Le vamos a poner un main. Y dentro de esto, ¿ya? Podríamos hacer otras, otras, de repente, estructuras, ¿ya? Por ejemplo, acá le voy a pedir, dentro de este div podría ser otro div, y acá le voy a decir entonces que esto se llame div como id igual columnas. Si yo tengo un div dentro de otro div, de repente aquí nos convendría más ponerle un section, ¿no? Un section, y ahí tenemos entonces mi section se va a llamar id main, ¿no? Y dentro de esto tengo columnas, ¿bien? Por ejemplo, para hacer este ejemplo tendríamos que colocarle listas, ¿se acuerdan? Las listas, por ejemplo, podríamos decir una lista con viñetas, ul, y por acá le vamos a decir solamente li, y le vamos a decir por, por seis, ¿ya? Al ponerle li por seis, lo que estamos diciéndole es que me genere seis veces esto de acá, ¿no? Ahora, para no tener que demorar mucho, le voy a presionar al, y vamos a ir haciendo un clic debajo, ¿ya? Entonces, cuando tiene esta presentación, ya, le vamos a decir, por ejemplo, en este caso le voy a poner, ya, en nombre del proyecto, o número del proyecto, o simplemente le voy a decir, ya, un item, ya, un item, mira, item de la lista, ¿ya? Guión, y mira, se escribe al mismo tiempo en todos, ¿no? Entonces, aquí ahora lo que hago es quitar esto, y le digo al uno, la lista uno, ya, el item de la lista, el segundo item, el tercero, el cuarto, y por acá le voy a decir el quinto item, ya, quinto y sexto. Observa que aquí se está cerrando, pero acá arriba me está generando un desorden, ¿no? Entonces, le voy a borrar esto. Bien, y acá entonces tenemos nuestra lista como la esperaba, ¿no? Desde el uno hasta el seis. Ahora, si nosotros lo vemos dentro de nuestra, de nuestro live server, ya, vamos a darle clic derecho y le decimos open will live server. Ah, aquí hay un error por excepción, ya, ahora sí. Bien, entonces lo voy a ver ahí, voy a actualizarlo. Observe en este caso, ya, estos numeritos estaban de más, no sé en qué momento aparecieron, ya, vamos a borrar, listos. Ahora sí, señores, ahora sí, ya, tenemos por aquí. Y sería esto, ya, vamos a, vamos a chequear nuevamente. Tenemos nuestros, nuestros seis items. Este uno que está acá arriba es por esto, ¿no? Nos está mostrando acá uno, uno y uno. No lo había visto. Ahora sí, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces, si nosotros quisiéramos, sea un párrafo, sea un item como cualquiera de estos, por ejemplo, ustedes de repente quieren por aquí trabajar con otros bloques. Entonces, yo le voy a dejar esto como una columna, ¿no? Entonces, lo voy a dividir esto, no es modelo de cajas todavía, por si acaso, lo voy a dividir en tres grandes bloques. Entonces, yo quisiera uno y dos, por acá, la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta. Para esto, entonces, tendríamos que decirlo. El ID columnas es lo que necesito, ¿no? Entonces, le voy a decir por acá, signo más, y le vamos a decir estilo.css. Dentro de mi estilo, recuerda que estoy utilizando un ID. Entonces, aquí tendría que ponerle la almohadilla y le vamos a decir, para esto, utilizamos entonces el nombre de columnas, ¿bien? Columnas. Columnas por aquí, al 123, abrimos y cerramos, ¿listos? Me va a aparecer esto, no te preocupes. Ahorita lo vamos a resetear también para que no tenga, para que no herede ningún estilo, ¿ya? Porque eso también a veces es necesario resetear las hojas de estilo. Entonces, por aquí, te voy a pedir de repente que ustedes utilicen, ¿no? Algunas formas de cómo resetearlo. Por ejemplo, de repente, utilizan un margin de cero, un padding de cero, eso también lo pueden aplicar aquí. Voy a colocarle solamente, ya, para las columnas, el estilo. Por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? Column, ¿ya? Column, y mira, ya me está devolviendo los valores, ¿no? ¿Cuántas columnas? Column con, enter, y le vamos a decir, por ejemplo, en tres columnas. Luego le vamos a decir column, column gap, ¿no? Que sería en este caso, lo que nosotros hemos ido definiendo aquí, y le vamos a decir de 20 píxeles, ¿ya? Y luego, mira, por aquí le vamos a decir column rule, ¿ya? Por aquí tenemos aquí column rule, y le vamos a colocar ahora cuatro píxeles, ¿ya? Y por acá, antes de que cierre el espacio, mira, me dice sólido, ¿no? Si tú quieres sólido, o de repente aquí puedes escoger, ¿ya? Por ejemplo, podría ser transparente, podría ser delgada, todo lo que le pasé hace un momento. Entonces, yo le voy a decir por aquí, de repente, doted, y le vamos a decir qué color queremos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner de repente un color que podría ser una línea azul, ¿ya? Entonces, este es el CSS que le voy a aplicar a la columna. Vamos a ver, a ver cómo ha quedado, ¿ya? Observa aquí. Todavía no se muestra. ¿Por qué no se muestra? Porque aquí todavía no hemos hecho el enlace. Para enlazarnos, en este caso, yo necesito una sentencia, y eso, por favor, que quede claro. Aquí, por ejemplo, en el HTML, tendría que abrir una ya, una signo menor que Lean, ¿ya? Mira, ahí ya me está diciendo, ¿no? Lean, rel, rel, igual, y ya me está completando, ¿no? Me dice con quién quieres, con qué cosa te vas a conectar, qué tecnología, qué lenguaje, con las hojas de estilo, está el chip, mira, tap, nada más, tap, automáticamente me lleva el hred, y entre comillas, me está pidiendo un nombre de archivo. ¿Cuál sería mi archivo? Ah, mi archivo lo tengo como estilo, ¿no? Estilo punto CSS. Y ahí cierro la comilla, y ahí estaría dando referencia a ese estilo, para que consuma lo que está definido acá, ¿ya? Ahora, otros de repente dicen, ¿no? Profes, no le ponga así. Si ustedes quieren, ¿no? Se acuerdan de las clases de las rutas, el punto, el slash, ¿no? Y le voy a decir estilos. Entonces, también podría ser válido. Entonces, como está en la misma carpeta, yo tengo la certeza que va a estar en la misma, en la misma carpeta, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, si estuviese fuera, siempre recuerden esto, cuando lo arrastre luego a mi servidor, tiene que ubicarlo en la misma carpeta, ¿ya? O en la carpeta que ustedes tengan, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien por aquí me dice, profe, yo quiero hacerlo diferente. Acá, dentro de sesión tres, creas tu carpeta y dices, ¿no? De repente, vamos a suponer que le pones assets, ¿no? Que también es un término que a veces utilizamos para este tipo de recursos, o simplemente le pongo, vamos a suponer que se te ocurre extras, ¿ya? Si yo le pongo extra y este estilo, lo quiero llevar aquí a extra, ya lo voy a mover aquí, mira, lo arrastro nada más. Vean que la indentación en el lado izquierdo es diferente, ¿no? Miren, aquí lo que se está dando a entender es que extra es la carpeta que contiene a estilos, ¿ya? Entonces, cuando yo haga esto, mira, voy a, voy a hacer referencia, entonces, y le digo, clic derecho, abrir con Live Server. Usted dice, profe, ¿por qué no está reconociendo? Ah, por la ruta, porque no lo encuentra ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Tendríamos que hacer, ¿no? Punto slash, tendríamos que entrar a la carpeta extra, ¿ya? Y tendríamos que dentro de extra buscar estilo. Si así lo quieres hacer, recuerda que en la ruta tiene que estar igual para que cuando lo subas a tu servidor, también tengas que arrastrar con todo esto, ¿ya? Ahora bien, vamos entonces a observar aquí, si es que lo, lo va a completar, abrir con Live Server, que ahí lo tiene, mira, ¿eh? Ahora, profe, ¿por qué está así medio distorsionado, no? Observa que aquí tendríamos que quitarle, ¿no? Solamente sería cuestión de quitarle, ¿ya? Lo que son los estilos de numeración, ¿no? Y cómo se hace esto, se acuerdan ustedes en la carpeta, ¿bien? Teníamos definido dentro de nuestro archivo de estilos, ¿bien? Por aquí, por ejemplo, yo les pediría que comencemos reseteando toda la parte de, de lo que llamamos en este caso estilos, para que no tengan ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, por aquí, por ejemplo, le voy a cambiar y le vamos a decir que a esta hoja, ¿ya? Le vamos a resetear, ¿ya? A ver, vamos a ponerle por aquí, uy, momento. Le vamos a decir así, asterisco al ciento veintitrés, y por acá le vamos a decir margin, dos puntos, mira, ya me está ayudando el editor, margin dos punto cero, punto y coma, enter, le vamos a poner un padding, ¿ya? Vamos a ver ahorita exactamente para qué, puede ser automático para que sea en los cuatro lados, simplemente le pongo un padding de cero, y le vamos a colocar un box sizing, también sería con un borde, ya, un border box, vamos a ponerle ahí, y las columnas, ¿se acuerdan? El, el estilo para las columnas que nosotros habíamos revisado hace un momento, ¿se acuerdan cuando veíamos este ejemplo dentro de nuestro servidor, se acordarán ustedes, para que no se vaya a modificar, ¿no? Se acuerdan ustedes que habíamos revisado, dentro de, de todos estos elementos que habíamos revisado entonces, teníamos por aquí, bien, lo que son los sitios, listos, ahí está. Entonces, dentro de nuestro demo, solamente voy a copiar esa línea, para la columna, ¿bien? Por ejemplo, aquí le voy a colocar, ya, le voy a decir solamente list, guión, style, y le vamos a dar en este caso, ninguno, ¿no? No. ¿Listos? Ya está. A ver, vamos a chequear cómo es que va a quedar, ¿ya? Clic derecho, abrimos, observa que ahora ha quedado así, ¿no? Pero todavía ustedes dirán, profe, ¿por qué aparece a él, no? Estas líneas, no, simplemente le quitamos, ¿ya? A ver, columnas, el estilo, list style, ninguno, columnas, ahí está, listos, ahora sí, columnas como tal, y acá tenemos entonces columnas, ¿bien? Si nosotros le borramos esto, también va a funcionar, ¿ya? Igualito va a funcionar. Ahora les voy a pedir que por favor revisen, ¿ya? Un texto de repente que ustedes quieran, vean que aquí ya lo, ya lo dejamos, ¿no? Lo hemos dejado con su, con su línea divisoria, ahí está, lo hemos puesto en tres columnas. Ahora, si queremos, ¿bien? Podríamos nosotros cambiarle aquí para las líneas, también podríamos utilizar otros recursos. A ver, aquí se lo dejé en el chat, para que lo puedan verificar. ¿Listos? Ahora sí, a ver, ya lo de los registros, si está bien por aquí. Listo, lo de los bordes, también, ahí está. Bien, entonces, continuemos. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, queremos un párrafo de relleno, ya, aquí lo pueden encontrar, tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner por aquí texto de relleno solamente, ¿no? Y el Oren y Zoom me podría salvar ahora, en cuanto a que no queremos digitar mucho texto, ¿no? Entonces, mira, a ver, voy a copiarme todo esto, ¿ya? Voy a copiarme desde aquí, solamente, voy a llevarme este párrafo, ¿ya? Un momento, porque está demorando en cargar, no sé por qué está demorando mucho. A ver, te voy a pasar la página, bien, te voy a pasar la página un momento. Está demorando un poco. Ya, ahora sí, esta es la página, te lo voy a pasar por por el chat, para que ustedes lo puedan revisar. Esta página de acá lo voy a cerrar también. Listos, ahí ya cargó, ¿ya? Ahora sí, esto también lo vamos a cerrar. Ahí se está demorando demasiado. Ya ustedes buscaron ahí, ponen ahí, eh, ese punto Libsum punto com, y eso sería entonces para que nosotros podamos copiar el texto, ¿ya? Entonces, a ver, nunca demora mucho, pero ahora, ahora sí, ya está, ya cargó. A ver, ahí está, señores, ¿ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos? Ahí está. Bien, entonces, voy a copiarme todo este texto, repito, desde aquí, hasta donde puedo conseguirlo hasta acá, ¿ya? Clic derecho, copiar, y lo voy a llevar hacia mi Visual Studio Code. ¿Listos? A ver. Ah, ya, por eso es que está saliendo así. Bien, entonces, tenemos aquí una especie de una cabecera, ¿bien? Y por acá le voy a colocar el texto, ¿bien? Lo voy a pegar nada más. Vean que cuando sale esto, lo he copiado y pegado, tal como está ahí, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros le dábamos por aquí, no? Eh, ver, y por aquí le dábamos, en este caso, eh, para el editor, ¿ya? Si ustedes quieren, en cuanto a las extensiones que nosotros hemos estado utilizando, ya le voy a decir, por aquí, de repente, eh, sí, lo vamos a dejar así, nada más, ¿ya? Eh, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar para lo que es, por ejemplo, las líneas, aquí, este bloque, ¿cómo se va a ver en el, en el, en la vista, ya? Miren, se va a ver así, ¿no? Entonces, los textos los vamos a ir cambiando. Por ejemplo, aquí le voy a dar solamente, le voy a escribir, ¿ya? Eh, h2, h2, y ahí le doy un enter, entonces, ya definimos la etiqueta para h2, y este bloque lo voy a llevar por acá arriba, ¿bien? Luego, esto también lo voy a clasificar como h2, no pueden haber dos h1, pero sí pueden haber varios h2, h3, hasta el h6. Vamos a dejarlo así, y por acá le voy a declarar otra vez h2, nada más, un enter, enter por aquí, y este texto lo voy a llevar acá arriba. Y por acá, eh, de dónde viene, y cómo puedo conseguirlo, también h2, ya lo hace un poquito más rápido, y esto de acá lo voy a mover hacia arriba. ¿Listos? Ahora, vamos a observar, clic derecho, abrir con Live Server, ya va cambiando, ¿cierto? Ahora, estos textos que nosotros normalmente le ponemos así, ¿no? Vamos a cambiarnos, ya, por ejemplo, haciendo un recuento de lo poquito que hemos avanzado hasta ahora, mira, si nosotros quisiéramos utilizar nuestra hoja de estilo, esto de acá lo voy a, esto es lo que hicimos ahorita, ya, lo voy a cerrar para que no nos moleste, y lo que también hemos visto ahorita, esto de acá, también lo voy a, ya se hará, ya, a ver, queremos entonces quedarnos solamente con este último archivo, ¿bien? Y le vamos a dar algunos atributos, pues dentro de lo que es estilo CSS, le voy a decir, para todo lo que sean h2, ¿ya? Al 123, y le vamos a dar aquí un atributo, ¿bien? Entonces, para todo lo que sean, por ejemplo, le vamos a decir, color, ¿ya? Color, dos puntos, eso sería nuestro selector h2, ¿ya? En la propiedad, tenemos la primera declaración para el color, voy a escoger un color que a ti te guste, ¿ya? Escoge un color, por favor, por ejemplo, yo voy a buscar chocolate, punto y coma, las declaraciones se separan por punto y coma, ¿se acuerdan? Por acá vamos a tener entonces font, font guión, y podemos tener font weight, y font font weight, trabaja con porcentajes, trabaja con números, y trabaja con palabras, ¿se acuerdan ustedes que habíamos trabajado con bold, ¿no? Ahí tenemos entonces bold, y lo va a admitir, entonces le voy a dar clic derecho nuevamente al html, busco por aquí, abrimos con el live server, y vean que le ha aplicado el color chocolate a todo esto, y lo demás, como pueden ver, son textos que están sueltos, ¿no? Entonces nosotros podríamos declarar aquí un estilo para todos los párrafos, entonces yo le voy a declarar acá, ¿ya? Mira, si nosotros lo podemos hacer también dentro del body, también podría ser de repente, alguien me podría decir, profe, si le declaro un body, le digo para todo el cuerpo, también podría ser, ya, también podría ser factible, y por aquí de repente digo, solamente le voy a declarar texto también, por ejemplo, si yo le coloco como punto texto, ¿esto qué sería, señores? Esto sería una clase, ¿cierto? Y dentro de esta clase, por ejemplo, le voy a decir, qué nombre de fuente poder utilizar, y ahí viene el tema que vamos entonces a desarrollar en esta parte. Por ejemplo, voy a entrar a internet nuevamente, busco aquí, esta página les compartí, ¿se acuerdan ustedes? Ahorita lo vamos a retornar, ¿ya? Y por acá esto también. Entonces, estos estilos los vamos a cambiar ahorita, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que era el dotted, el datchet, el double, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos aquí, doble, ¿dónde tendríamos que poner el doble? Tendríamos que ponerlo dentro de nuestra columna, aquí, doble o doble, ¿no? Ahí está. Y cuando veamos nuestra página, por ejemplo, dentro de nuestro documento, quedaría así, ¿no? Ahí está, mira, ve, línea, línea doble, ahí está. Vean entonces que aquí se ve, ¿no? El espacio, ahí está la, en la, la columna se ve la separación doble, ¿ya? Luego, otra cosa también que habíamos mencionado, por ejemplo, el hueco o la separación. Si yo le pongo por acá 100 píxeles, observa que cuando lo veamos, ¿bien? Por aquí, por ejemplo, hay una mayor separación, ¿no? Con respecto al item 3 y 4, al 5 y 6, vean que hay una separación. Lo voy a cambiar ahora, exagerando, le voy a poner 300. Entonces, también lo puedes trabajar con unidades en centímetros, ¿no? Entonces, le voy a poner solamente 300 y vamos a ver cómo es que nos está quedando, ¿bien? Voy a cambiar por aquí. De aquí puedes tomarlo como referencia, te lo voy a pasar a aquellos que recién se conectan, se los voy a pasar nuevamente y al término de la clase, pues, también van a encontrarlo, ya, dentro de los recursos. Esto, por ejemplo, nos podría servir. Ahora bien, para seguir, para continuar, miren, aquí le hemos separado, ¿no? Ahí está, le hemos separado. Vamos a continuar. Esto también se los pasé. Entonces, lo que vendría ahora, ya, aquí está, ¿no? El número de las columnas. Esto de acá, para cambiar las fuentes. Entonces, vamos a regresar a internet y vamos a entrar a una página que ya todos ustedes conocen, que sería Google Phone, ¿ya? Voy a entrar a Google Phone. Desde Google Phone puedes descargar fuentes para tu computadora, pero como estamos haciendo todo en la nube, entonces, voy a decir Google Phone. No voy a descargar nada, pero recuerda que sí se podría, también lo pueden instalar en sus servidores, también podrían, ¿no? Una carpeta a las fuentes, pero lo hacen un poquito lento, ¿ya? Entonces, una letra que a ustedes les guste, a ver, busquen por aquí. Tenemos en la parte superior en categoría. Tienes con serif, sin serif, ¿no? Serif es cuando tienes unas decoraciones ahí en las, en las uniones, ¿no? Mira, si por ejemplo yo digo con serif, voy a quitar todo esto. Y acá está, ¿no? El serif, en este caso, ¿no? Los adornitos que tienen en las terminales, ¿ya? Entonces, vean aquí esto por acá también, ¿no? Las terminales, la I, por ejemplo, como lo tiene, ¿ya? Y si queremos, de repente, sin serif, ya, ahí está, mira, las fuentes, sin serif. Lo que me interesa, de repente, ustedes van a querer, por ejemplo, vamos a suponer que quieren una como manuscrita, ¿no? Handwrite. Entonces, profe, yo quiero este pacífico, ya, si te gustó esta fuente, o esta de repente, norican, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo a mi, a mi archivo? Mira, le voy a escoger pacífico. Por acá dice down family, no voy a descargarlo, también lo puedes hacer por si acaso, pero no lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, acá tienes con el número, mira, por ejemplo, yo quisiera este de 400, ¿ya? Si seguimos bajando, en otros casos, vas a encontrar otras variantes, ¿no? Regular de 400 a 32 píxeles, regular de 400 a 36 píxeles, ¿no? Ahí se ve el tamaño. Entonces, le voy a dar un clic aquí, miren, aquí. Seleccionar regular. Signo más, nos va a aparecer un panel derecho, tenemos dos opciones, ¿bien? ¿Cuáles son esas dos opciones? Podemos hacerlo, por ejemplo, con un link, como tienes acá, con esto parecido a lo que hemos utilizado hace un momento. Y acá tenemos entonces la forma como vamos a especificar en la regla CSS. Si tú quieres, lo puedes hacer con el link, o también lo puedes hacer con un import, ¿ya? Con el link, miren que dice link, rel, ¿no? Y esta es una cadena de conexión, ¿ya? Para que identifique la fuente y lo pueda utilizar en tu página. En el import, tendríamos que utilizar este estilo. Y esto, ¿dónde lo podríamos colocar? Lo podríamos llevar a la cabecera, ¿no? Entonces, miren, voy a utilizar el import, o también podríamos usar el link, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, si yo me voy por aquí, el import, es más resumido, ¿no? Entonces, le digo copiar, miren, copiar. Y esto lo llevo entonces al Visual Studio Code, ¿bien? Y dentro de lo que son mis estilos, voy a copiar algo que todavía falta, que está pendiente en la línea 20, me voy a mi índex, y sería, pues, insertarlo dentro de la cabecera, ¿ya? Y por acá puedes observar, ¿no? Si yo veo estilo, también lo podrías insertar dentro del cuerpo, por si acaso. Entonces, le digo estilo, y que me importe. Y acá tengo, entonces, la API de Google para las fuentes, ¿no? Phone.Google APIs. Entonces, esto es lo que va a ser la conexión, ¿ya? Y entonces, continúo por aquí, regreso a la página porque no he terminado todavía esta parte, y le digo, ya, ya me copié el estilo. Ahora, dame cuál es la regla de especificación. Entonces, copio esto, o también lo puedes hacer así, manualmente, clic derecho, copiar, pero ahí tienes el botoncito para que directamente lo copies, ¿ya? Entonces, pasamos por aquí, y vamos a decirle, entonces, dentro de los estilos, mira, acá me está marcando dos errores, ¿no? Ahí está el dos, vean que aquí me está iluminando de repente, este de acá, ¿no? Dice dos, acá está resaltando, y es por esto, ¿no? Entonces, mira, voy a hacer ahora, aquí lo pego, borro esto, y pegamos. Ahora ya no hay ningún error, y como yo le di al auto guardado, entonces, ya aparece directamente. Tenemos ahora el estilo, texto, ya, font family, y acá tenemos cursiva, ojo. También podríamos darle color, ¿no? Por ejemplo, texto, color, dos puntos, y le voy a cambiar ahora, le voy a decir al texto, le voy a cambiar, y le voy a decir, por ejemplo, que sea, ¿no? Por decir, vamos a ponerle un color como verde, ya, un dark green, que se va a ver medio, medio extraño, ¿ya? Entonces, voy a regresar a mi página, aquí mismo, mi documento, voy a cerrar esto también. Esto también está en la nube, y le podemos decir, ya, en el index, clic derecho, open will i server, y veamos por qué no está reconociendo, mira. Entonces, el que hemos creado de la clase, ¿no? O el identificador, que es texto, tendríamos en todo caso que pasarle, ¿cierto? Mira, por ejemplo, si todo esto, ya, si todo esto, señores, vean que yo le puse texto acá, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, no hay problema, le voy a crear un div, y acá, para no estarle dando un div a cada uno, le voy a poner entonces, antes de que termine mi section, acá le voy a decir entonces, otro div. Si tú observas, este div, o esta división, en este caso, es un contenedor, mira, ahí lo tenemos, entonces, yo aquí le podría aplicar. ¿Qué es lo que estuvimos usando acá? Una clase, porque empieza con punto, una clase llamada texto. Entonces, aquí le voy a decir, para este div nuevo, le voy a decir, class igual a texto, ¿bien? Y vamos a ver la diferencia. Entonces, a todo esto se va a aplicar, ¿qué cosa? Se va a aplicar una característica. Vamos a revisar, ¿ya? Y aquí hay un conflicto, va a haber un conflicto, ¿por qué? Porque estoy definiendo un texto de color determinado para todo lo que esté dentro, pero a su vez, hemos definido otra regla, ¿no? Para las H2. Vamos a ver cuál, quién es el que va a ganar, ¿no? Observe, mira, a ver. Tenemos en este caso, el texto, con el color chocolate arriba, ¿no? Y lo ha definido de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo lo voy leyendo, ¿no? El texto, mira, a ver, yo veo y yo quiero que obedezca, ¿ya? O que reconozca todo esto, pero yo digo, yo quiero que el texto predomine como verde. ¿Cómo lo harías? A ver, en el chat, si es que estás ahí. Simplemente, mira, aquí tenemos, ¿no? Yo quiero que todo sea verde, y este color, ¿ya? De repente ustedes me dicen, ¿no? Profe, yo quiero que esto sea important, ¿no? Si yo le doy por aquí el important, muy bien, Giovanni, entonces, mira, este verde, les digo, este verde es importante para nosotros, ¿ya? Entonces, si yo veo que aquí hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque aquí este LH2 también tiene otro color, y como todo está dentro de la zona del DIP principal, vean este caso, que no lo está, no lo está ejecutando, ¿no? A ver, vamos a refrescarlo un momento, y es con las, con las reglas, nada más que tenemos que jugar ahí un momento, ¿ya? Miren, no lo está, no lo está generando, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a revisarlo nuevamente, por ejemplo, si nosotros le decimos, a ver, chocolate para esto, pero está dentro del texto, vamos a verificar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, teníamos, ¿no? Este sería, para este, era H2, y sí está muy bien, porque acá yo lo definí así, entonces, vamos a observar que la regla, ¿no? En este caso, la clase, lo está definiendo, incluso le estoy poniendo important, para pero este tiene una superioridad, ¿no? En este caso, pueden observarlo, que no lo estaba reconociendo, ¿no? Entonces, le voy a decir por acá, solamente por este lado, ya, OpenWinLightServer, y son casos muy específicos, ¿no? Vean que el color sigue, sigue quedando, ¿no? Con el verde, con el, con el morado, perdón, con el marrón que le habíamos colocado, ¿ya? Entonces, eso cuando querramos definirlo, hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque se, se sabe en este caso, ¿no? Para qué sirve el important, pero verifica aquí, que el estilo, ¿no? Que le hemos dado para el color, para las H2, entonces, no lo está ejecutando como tal, a pesar de que acá le puse el important, recuerda que este es un objeto que directamente lo estamos referenciando, ¿no? Y por acá le he puesto, eh, para el texto. Ahora, ojo que esto es una clase y este es directamente el selector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harías? Por más que yo le he dado aquí, ¿no? El texto, a todo esto, dentro, de repente acá ya podríamos jugar con los colores, ¿no? Para que este color también sea igual y no va a haber ningún problema, ¿ya? Entonces, mírame, por más que yo le puse aquí, entonces le voy a quitar acá y le voy a decir, mira, el color para ti también puede ser este. Y si no lo defino, mira, eso también quería mostrarle, si no lo defino como tal, vamos a ver ahora el cambio, ¿ya? Vean en este caso cuál era la intención, ¿no? Entonces, ¿para qué complicarnos mucho con el tema del color? Simplemente en el H2, ¿no? Como ya estaba para reemplazarlo, entonces le he quitado ahí ese atributo, esa propiedad, perdón, y ya lo tenemos de esta manera. Vean que también en este caso, ya, se le ha aplicado a todo como texto. Ahora, si nosotros aquí podemos cruzar otra vez la información, ¿ya? Porque acuérdate que esto, esto para nosotros podría ser también un párrafo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, no lo hemos definido como párrafos. Entonces, si queremos de repente cambiar la fuente y todo ello, vamos a revisarlo ahora sí con paso a paso, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí en el index, ¿ya? Le voy a poner, por ejemplo, solamente para este le voy a decir P y le vamos a decir, a ver, todo esto va a ser un párrafo, ¿ya? Le voy a poner por aquí. Entonces, le voy a decir, si todo esto es mi párrafo, observa, por favor, cuando nosotros queramos definir dentro de la, de lo que es la regla, ¿ya? Le voy a decir igual, P al 123 y lo tenemos dentro. Ahora, el nombre o la fuente, ¿no? Mira, por ejemplo, si yo le he dado el texto para todas las cabeceras, ese sería el problema, ¿no? Porque le estamos dando a todo un bloque gigante. Entonces, le voy a decir al párrafo y por acá voy a buscar otra fuente, ¿ya? Algo muy rápido para que no se vayan a confundir. Entonces, por aquí tengo dentro de las fuentes, por ejemplo, si yo quisiera otra fuente, podríamos elegir, a ver, voy a escoger ahora una fuente con serie y todo esto, o sin serie, ¿ya? Y buscamos, por ejemplo, a ver, esta fuente, open sans. Para insertar la fuente solamente haríamos, ¿bien? Haríamos uso en este caso, mira, tenemos varios acá, de repente una que no sea ni tan delgada ni tan gruesa, podría ser esta. Escogemos por aquí, no está cargando, esperamos un momento a que cargue el panel derecho, ¿bien? Un ratito, por favor. Le voy a dar un clic ahí, ahí está, ya reconoció, ahí se actualiza, ¿no? Parece que es un problema de actualización ahí de la página. Me voy a import, copio el estilo, regresamos a la página principal, me voy al index, y por acá le voy a decir entonces, en la cabecera, ¿se acuerdan ustedes por aquí? Teníamos este import. Profe, si yo acá tengo este estilo, también podríamos hacerlo así directamente, ¿no? Porque también se reconoce entonces que dentro del estilo estoy importando dos URL. Y para esto, entonces tendríamos que bajar por aquí y decirle, ya tengo la importación, ahora quiero que me des las reglas. Copio por aquí, y esa regla, ¿dónde la llevo? La llevo a la hoja de estilo. Y acá hay un conflicto, ¿no? Porque no le habíamos definido la P. Entonces, mira, le he cambiado ahora, bien, tenemos PhoneFamily, y mira, como lo hemos cambiado ahorita, me dice PhoneFamily OpenSansedit, y también tenemos Pacífico Pursiva, ¿no? En el caso anterior no teníamos eso. Entonces, podríamos aplicarle cualquiera de los dos, o simplemente, por ejemplo, le voy a dejar como OpenSansedit, ¿no? Y si no hay, entonces conseguimos la siguiente fuente. Vamos a revisar si es que quedó al primer párrafo, nada más le hemos cambiado. Bien, vamos a pasar acá. listos. Aquí, por ejemplo, dentro de esta página, teníamos, ¿no? Miren, ve, la diferencia, ¿no? En cuanto a la fuente, hemos aplicado una fuente cursiva y una fuente sin serie, y ahí lo podríamos replicar para lo siguiente, ¿no? Solamente es cuestión de copiar y pegar los, los links, ¿ya? Que necesitemos y cambiar con los colores. Algo muy breve en cuanto a las hojas, en cuanto a las hojas de estilo, y también a lo que corresponde a los modelos de caja, ¿ya? Y con esto lo vamos a complementar, entonces, para la próxima clase. Te voy a pasar aquí un pequeño ejemplo, ¿bien? Por el tiempo, entonces, le voy a mostrar solamente y lo vamos a codificar ya para la siguiente semana, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los párrafos de las obras, ya, entonces, esto lo vamos a mejorar. ¿Cómo va a ser? Este estilo no va a quedar, es solamente era para mostrar, ¿ya? Por ejemplo, yo quisiera tener la imagen y acá al costado tener una, un texto y una imagen, texto con imagen. Entonces, eso lo vamos a lograr gracias a nuestras, a nuestros modelos de caja. Los modelos de caja que ustedes de repente ya conocen algunos, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí te voy a mostrar y luego lo pueden codificar ustedes. Un momento que el zoom no me permite. Ahora sí. Miren, por ejemplo, yendo a todo lo que son cajas, estilos, mira, acá en dentro de los modelos de caja, y esto ya para la siguiente semana lo complementamos con lo demás, tenemos aquí, esta línea son para resetear todos los estilos que tenga mi página. Necesito un contenedor, en este caso les voy a aplicar, ¿ya? Le voy a aplicar una forma de visualización o distribución de los elementos, ¿ya? Recordar, por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que es el modelo de cajas o lo que son cajas flexibles o los flexbox, vamos a trabajar con un modelo entonces para diseñar modelos flexibles o que se puedan ajustar a tu dispositivo. Por ejemplo, si yo quito esto de aquí, ¿ya? Solamente lo voy a quitar un momento. Y voy a visualizar, mira, yo le voy a decir, open with light server, ¿ya? El al estilo, mira, acá por ejemplo, esto ya lo voy a dejar entonces para la siguiente semana. Tenemos, ¿no? Mira, cuatro cajas y lo he colocado uno debajo de otro. Si nosotros tenemos ahora dentro de lo que son nuestros estilos, ¿bien? Le voy a mostrar entonces para editarlos. Por ejemplo, aquí dentro de los modelos de caja, solamente bastaría que ustedes le coloquen ahí que lo van a hacer en este caso con un flex, ¿no? Entonces, las los estilos me van a permitir para irlo cambiando, ¿no? Y simplemente lo voy a ir adaptando al dispositivo o a la distribución que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, eso de acá ya lo vamos a ver la siguiente semana, repito, por cuestiones de tiempo. Entonces, hoy día no lo vamos a poder visualizar, pero mira, solamente aquí en la hoja de estilo, le vamos a decir entonces, tenemos dentro de esta línea, ¿no? El container, le voy a dar un display flex. Miren, aquí aparece, ¿ya? Esto de aquí, esto es para lo que son flexbooks. Entonces, si regreso por aquí a mi index, clic derecho, abrir con light server, miren que aquí ha cambiado, ¿no? Hace un momento lo teníamos en vertical, ahora lo tenemos en horizontal. Es aquí donde tenemos que llegar. Por ejemplo, de forma ordenada o de repente a la inversa, ¿no? Queremos de repente que ahora se muestre a la forma inversa, que el contenido del texto o la imagen que tenga se ubique en el centro o que se ubique dentro de cada cajita para cualquiera de las cuatro, ¿no? Ubicaciones o distribuciones que puedas ver, se van a trabajar entonces con algunos recursos directamente, ¿ya? Ahí también te lo dejé dentro de dentro del material, ¿ya? Esto de aquí es lo que hemos avanzado ahora. Aquí está la página ya subida de la obra y esto es que, por favor, para que si tienes por ahí algunos minutos, miren, a manera de juego, por favor, van revisando, ¿no? Y lo van a ir completando, ¿para qué? Para llegar a ordenar en este caso esto. Por ejemplo, si a mí me dicen, ahí estamos con la obra, miren, flex start, flex box, tenemos aquí, dentro de lo que es el justify content, ¿no? Entonces tendría que colocar aquí, justify guión content, dos puntos, eso sería la propiedad, ¿y qué valor? Yo lo quiero llevar esto a la derecha, entonces yo voy a buscar aquí la alineación, si acá me dice que flex en alinea los elementos al lado derecho del contenedor, entonces yo tendría que decir aquí flex guión en punticoma, ¿ya? Vean que cada uno de ellos tiene su propia descripción, entonces cuando yo le di, le dé siguiente, mira, acá ya llegó él a su ubicación siguiente, ¿no? Entonces tendría ahora el siguiente ejemplo y tendría que llevar esto al centro, ¿no? Y lean, por favor, esto, es muy sencillito para que se vayan familiarizando con las propiedades de flex box, ¿ya? Entonces ahí les dejo este un ejemplo, tienes ahí hasta el nivel veinticuatro, ¿ya? Y de repente ahí ustedes si lo avanzan, pueden tomar sus capturas y lo envían como, ¿no? Evidencia de que hemos avanzado un poco en esa parte. Muy bien, entonces voy a dar por finalizada la sesión del día de hoy, recordarles que la próxima semana estamos finalizando, entonces les invito a que puedan revisar los materiales, la grabación, muy buen, buenas noches con todos ustedes, nos vemos la próxima semana, chau, chau.